Mi nombre es que mal, no me parece un hielo, no sabe lo que son celos, mi nombre es que mal. Lo quiero, lo quiero, lo quiero yo, aunque el hielito parezca, lo amo, lo amo, lo amo yo. Aunque le digan paleta, mi novio es mi madre, no lo asume el hielo, no sabe lo que son celos, así lo quiero, mi novio es mi madre. Lo quiero, lo quiero, lo quiero yo, aunque el hielito parezca, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo yo. Aunque le digan paleta, mi novio es mi madre, no lo asume el hielo, no sabe lo que son celos, así lo quiero. Mi novio es mi madre, mi novio es mi madre, mi novio es mi madre. Saludos, saludos, unas palabras acá a los rock androleros. Saludos a la cámara, saluden a la pandilla, saludos a toda la pandilla. Saludos a la cámara, saludos a toda la pandilla. Saludos a la cámara, saludos a toda la pandilla. Saludos a la cámara, saludos a toda la pandilla. Taludos a laありがとうございました. Choo 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 Dag dag Choo 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 boogie Woo woo Dag dag Woo woo Choo boogie Choo choo